F**k you b***** Estoy muerto no me ves, cayendo al infierno otra vez Me siguen los cuerpos volantes sin dirección, lo veo todo al revés Colapsando voy a mi perdición, se rompen mis alas y ya no hay razón Me conocen por mi autodestrucción, tal vez cayó muerto pero revivió No vengas, no quieras ver, voy a morir, lo sé muy bien Never chill, I was real, I'm on the moon, I'm never here Estoy en este maldito infierno sin salida Busqué mi felicidad pero encontré mentiras Mírame a los ojos y dime si todavía Tengo salvación mientras mi alma se pudra en vida Mi corazón frío, hielo como buen invierno Y esos ojos brillantes me mandan al infierno Porque no sé salir de esta prisión, dolor eterno Mis ojos se apagan, quedan grises como el cielo, ey Estoy muriendo, no me estoy muriendo No valió la pena en un segundo este deseo Y creo que no puedes ver lo que es, lo que pudo ser No lo sabes porque no lo ves, no lo siento, ey Mi pecado, mi maldito martirio, mi decisión, mi maldito castigo Besos de los malditos demonios que se llevan, mi paz sin tener un sentido Cayendo lentamente mientras miro mi vida, pasar por mis ojos, qué frío Se tosaba amargo, besos del veneno mientras caigo lentamente, cariño Chau! Chau! Gracias por ver el video.